de los cinco adolescentes que lamentablemente perdieron la vida hace precisamente diez días hoy en un fatal accidente en el tramo de San Francisco de Macorís, La Vega, específicamente en Ranchito. Ahí podemos ver, esto fue en el colegio La Altagracia, donde los cinco adolescentes estudiaban. Miles de personas fueron e incluso se tuvo que acomodar una carpa, un techo en el exterior del multibus. Estaba full de personas que fueron a darle prácticamente el último adiós en cuanto a los labras santas, las misas oficiales que se estuvieron haciendo en la parrícula Sagrado Corazón de Jesús y donde nosotros estuvimos varias veces. Lamentablemente, muchas personas han hecho opiniones y yo les reitero, ahí los únicos, lo único que ocurrió ahí fue la inocencia de estos adolescentes, que de hecho quiero puntualizar una confusión que muchas personas piensan que uno de ellos tenía 22 años mayor de edad, no. Todos eran menores de edad, entre 16 años, 16, quizás 17 años de edad. Ahí podemos ver la imagen de la cantidad de personas que vinieron de todo el país, incluso fuera del país, a acompañar estas cinco familias, cinco familias muy queridas y respetadas de San Francisco de Macorís. Mucha gente ha querido hacer comparaciones, por ejemplo, ah bueno, el que es un barrio, bueno, señores, la vida, lamentablemente, las sociedades, desde que se hizo el mundo, desde que tenemos noción, desde que el hombre salió de las cuevas, hay clases sociales y eso no quiere decir que hay discriminación. Entonces, dependiendo de la clase social, asimismo tiene el valor de dónde esas personas se desenvuelven. Estos niños, notablemente, sus padres, sus familias son de clase media y por ende la clase media vive en equilugar, sufre de tal forma, hace sus actividades cotidianas, diarias, de tal forma. Entonces, no hay una tal discriminación como muchos han querido comparar clase baja, clase media, clase alta. No. Y que me excusen a aquellas personas que quieran hacer esas comparaciones. Por ejemplo, un velorio de una persona de clase baja no es lo mismo que un velorio de clase media o de clase alta. Y eso no quiere decir que hay discriminación alguna. Lo mismo sucedió que la alcaldía declaró dos días de duelo. A veces, hay tragedias de personas de clase baja que lamentablemente ni siquiera llega a la opinión pública. Ni siquiera llega a la opinión pública. Entonces, tenemos que ser comedidos y menos en medio de este dolor, de esta tragedia que ha marcado un antes y un después en la historia de San Francisco de Macorís, principalmente de la adolescencia de San Francisco de Macorís. Todos hemos sido adolescentes, todos hemos cometido locura, pero no todos hemos pasado por la experiencia que están pasando estos padres, estas familias y todos los que conocemos y conocimos a esos niños. Entonces, quise puntualizar eso para que seamos un poquito más delicado. Un velorio de una gente de clase baja muchas veces ni para comprar la caja tiene. Muchas veces no tienen ni con qué pagar los impuestos de un cementerio público. Muchas veces no tienen ni siquiera pagar los impuestos de la funeraria pública. Entonces, no es lo mismo. Una gente de clase media tiene otro tipo de amigos, tiene otro tipo de presupuesto y hace las cosas diferentes, igual que de clase alta. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Todos tenemos la oportunidad de salir, como muchos hemos salido, de la clase baja a la clase media y otros han subido a la clase alta. Todos tenemos la oportunidad. Ya esos son criterios diferentes, pero discriminación ninguna. Somos todos seres humanos, somos todos hijos de Dios, pero lamentablemente en el sistema capitalista que vivimos hay clases sociales. Desde Jesucristo había clases sociales. Entonces, debemos de ser un poquito comedidos con ese punto porque estamos realmente en medio de un dolor muy fuerte. Y para que ustedes vean la cosa de Dios, ayer precisamente muchas personas que siempre vivimos con el tiempo encima, después que pasó la misa, que uno de los padres, específicamente el doctor de la Cruz, Vladimir de la Cruz, que durante estos ocho días de misa, cada vez que tomaba el micrófono, invitaba que todos los padres y adolescentes estuvieran en el novenario, que fue ayer, dio una charla, muy bonita por cierto. Muchos no lo pusieron asunto, porque así es la vida. Muchos estaban ahí ya, ya se olvidó, ya pasaron nueve días y ya se olvidó. Pero, otros estaban locos que pasara la misa. No esperaban las charlas, se fueron. Otros ni siquiera esperaron que pasara la misa. Pero Dios hizo algo. Y mucha gente no entiende los milagros y las cosas sencillas de Dios. Esas lluvias torrenciales obligaron a que muchos nos quedáramos allí, en el bajo techo, en el multiuso del Colegio de la Altagracia, para hablar, para compartir, para reflexionar, para, en el caso mío personal, para conocer algunos amigos que van cambiando. Por ejemplo, los amiguitos de mi hijo Roberto Ángel, un adolescente de 16 años, que yo conocí hace tres años, son los mismos, pero yo no los conozco porque su rostro ha cambiado, su tamaño ha cambiado, son hombres y mujeres. Entonces, usted tiene que estar constantemente al lado de su hijo. Y ojalá que esta desgracia, que nos ha chocado a todos, nos sirva como una herramienta para acercarnos más a nuestros hijos, para cambiar la forma de comunicarnos con ellos. Porque ellos van cambiando. Ya ellos no son unos niños de ocho, diez años, que uno les decía, siéntate ahí, párate ahí. No, son adolescentes que ya van pensando, van madurando, van teniendo su propia personalidad.